Motorola es una marca de celulares que ha tenido sus años de gloria y también sus años de crisis que incluso ha tenido que ser vendida a otras empresas pero recientemente Motorola ha vuelto a sacar buenos celulares y el día de hoy vamos a hablar acerca de un gama media alta de Motorola que tiene características de gama alta por un precio super increíble además de todo esto es un celular compacto, un celular que no es tan grande entonces si estás buscando un celular relativamente pequeño esta podría ser una genial opción si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a suscribirte ahora si te doy la bienvenida a este canal Analista Tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora si comencemos muchas personas piensan que Xiaomi es la que hizo popular el término calidad-precio pero en realidad en el pasado Motorola ya iba a fabricar celulares calidad-precio como lo fueron sus primeros Moto G y ahora en la actualidad Motorola ha estrenado tres nuevos equipos los cuales serían el Moto Edge 30 Ultra, el Moto Edge 30 Fusion y el Moto Edge 30 Neo y el día de hoy les vengo a hablar en específico del Motorola Edge 30 Neo un celular gama media que tiene algunas características de gama alta empecemos hablando acerca de su pantalla la cual es una pantalla super genial P.O.L.E. de 6,28 pulgadas que llega hasta una resolución de Full HD Plus y viene con una tasa de refresco de 120 Hz como se dan de cuenta es una pantalla realmente divina una pantalla que tiene unos buenos ángulos de visión unos buenos colores y en sí es excelente para consumir contenido multimedia el procesador o cerebro móvil que incluye el Motorola Edge 30 Neo es el cual con Snapdragon 695 a opinión personal me hubiera gustado ver un procesador un poquito mejor pero está bien ya que la pantalla lo compensa y así vamos a tener un celular equilibrado que viene acompañado con 8 GB de memoria RAM y el almacenamiento lo vamos a encontrar en dos versiones 128 GB y 256 GB he visto que en algunos países llega la versión de 128 en otros países la versión de 256 entonces ya sería cuestión de qué versión le llegue a tu país Motorola estrena dos cámaras en el apartado trasero siendo la principal un sensor de 64 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles y por el lado de la cámara frontal o cámara selfie incluye un solo sensor de 32 megapíxeles como se dan de cuenta son características buenas y ustedes dirán bueno Diego ¿cuál es la batería? ¿qué cantidad de miliamperios tiene? tendrá unos 5000 pues familia no tenemos 5000 miliamperios pero tenemos 400020 miliamperios que a opinión personal Motorola siempre los va a optimizar de buena manera ya que tiene como una capa de personalización que prácticamente es tener Android puro entonces la batería no se va a drenar fácilmente además tiene una carga rápida de 68 vatios y lo bueno es que el cargador lo incluye en la caja muchas marcas de celulares ya no lo hacen es punto positivo para Motorola se acuerdan que al principio del video les dije que el celular del cual íbamos a hablar el día de hoy compartí algunas características de gama alta y aquí van y es que tiene lector de huellas bajo pantalla y tenemos altavoces duales con certificación de Dolby Amos además tenemos NFC y 5G como se dan de cuenta es un celular hiper mega bueno y para las personas que se están preguntando el precio del Motorola Edge 30 Neo está alrededor de los 400 a 450 dólares un precio demasiado justo por estas brutales características que en Colombia sería como un millón 500 a mi juicio el Motorola Edge 30 Neo es para las personas que están buscando un buen celular gama media que sea equilibrado sé que hay marcas como Xiaomi que nos ofrecen celulares mucho más potente por los 400 dólares pero son celulares que a la larga van a tener boosts, errores en cambio este Motorola trae una capa de personalización que literal se llama Mi UX 4.0 pero es como Android puro y es algo genial ya que con esto vamos a tener un sistema mucho más fluido las aplicaciones van a abrir de una manera más rápida la batería no se va a drena rápido personalmente me gusta el software la interfaz de Motorola eso no lo voy a negar ahora sí deja tu like comenta, te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analistas tech chao 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 chao